Una figura debajo de mí, se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido un acuerdo en su mar. Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras, veo un perro labrando a la luna, su bella figura me recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló, veo más, veo que se perdió. Una mujer innombrable, huye como una gaviota, y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y me apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. La cobardía es asunto, de los hombres no de los amantes, los amores cobardes no llegan, Amores ni historias se quedan ahí, ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor dorador conjugar. Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo chagal, como rompiéndose al centro del miedo, y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir.